Hoy en el podcast y en el canal vamos a responder las preguntas de la audiencia sobre temas de emprendimiento digital, e-commerce, pasarelas de pago, en fin. Si quieres escucharlo, te invito a que lo hagas hasta el final. Pedirles disculpas que estoy realmente con la voz afectada, tengo una tos un poco desprevenida último rato, me viene una tos intensa. Pero aquí estamos con todas las ganas, con toda la energía para seguir, obviamente, compartiendo con la audiencia que me han llegado algunas preguntas en diferentes canales, por Facebook, por Instagram. Y pues que con todo el gusto las vamos a ir respondiendo. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta preguntar, ¿sí? Que no tienen miedo a preguntar, que están ahí inquietos, siempre curiosos de temas nuevos. Eso es importante y eso viene innato en los niños, se ha fijado en los niños pequeños, y eso, ¿cómo es, mami? ¿Y por qué es así, mami? Entonces, ese cuestionamiento, el tema de preguntar, es parte de ser de nuestra esencia y no la deberíamos perder. Así que, la invitación para todas aquellas personas que pronto están con miedo de preguntar algo, pues hacerlo, hacerlo. Es importante no quedarse con las dudas o, si no, investigar. En todo caso, no sin antes también, antes de arrancar contestando las preguntas de la audiencia, vamos a, les quiero invitar a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver cursos online para poder emprender. Cómo crear tu sitio web, cómo lanzar campañas de Facebook, ¿no es cierto? Cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business, por ejemplo, si tienes un negocio a pie de calle. En todo caso, con una membresía plana de 10 dólares, pueden acceder a todos, a todos los cursos. Echarle un vistazo, sin ataduras, sin contratos, tal cual como en Netflix. Así que, no hay pretexto para no emprender. Así que, pues bueno, ahora sí vamos a entrar con las preguntas de la audiencia, ¿no es cierto? Y me había olvidado ya, es viernes 29, ¿cómo pasa el tiempo? Es viernes, ya el cuerpo lo sabe. Vamos a dedicar todo, hasta cuando decidas, pues trabajar, y de ahí a descansar el fin de semana. En todo caso, arrancamos con las preguntas. ¿No es cierto? La primera nos manda Juan, que dice, Estimada Katia, tuve la oportunidad de estar dos veces en tus eventos, se refiere a los meetups que generamos de emprendedores en el mundo digital aquí en Quito, y esta vez quería saber si puedes ayudarme con alguna información al respecto de algunas plataformas de pago para vender en línea aquí en Quito. Estoy haciendo una tienda e-commerce para vender en línea, zapatillas, localmente, y quisiera saber qué plataforma de pago me recomendarías. Aparte de PayPal, ¿algún método de pago interesante que me puedas recomendar para vender en Quito? ¿Todo cordialmente, Juan? Pues sí, Juan, yo utilizo la plataforma TuCheckout. Es una plataforma gringa que te da las facilidades, te da todas las garantías y que las puedes aplicar. Lo bueno que ahí puedes poner todo el tema del carrito dentro de la misma plataforma, porque lo malo que tiene PayPal es que te saca de la plataforma y el tema de las condiciones son muy altas. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Otra plataforma que no la he utilizado, pero me han comentado que es muy buena, posiblemente la implemente con algunos de los clientes, es Paymentes también. En todo caso, ahí queda contestada a las preguntas, Juan, y ya me comentarás cuál mismo implementas en tu pasarela de pago. Así que todos los éxitos para e-commerce de venta de zapatillas. ¿Qué más? Vamos con la segunda pregunta que nos dice Víctor. Víctor, si quiero emprender, pero tengo pocos recursos, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, Víctor, emprender en el mundo digital es una opción. Realmente es lo que hemos hablado en el podcast. El Lean Startup es una facilidad que le da al emprendedor, ¿no es cierto?, de generar un producto mínimo viable y qué mejor hacerlo en el mundo digital. En el mundo digital, y para eso está adentro de la Academia, echarle un vistazo como crear emprendimientos o negocios online, en los cuales tú puedes con poco presupuesto, que incluso tenemos otro episodio en el podcast, voy a ver si pongo los enlaces en las notas del programa, sobre las diferencias de montar un negocio físico o un negocio online. En un negocio online, pues tienes como máximo los gastos del dominio, del hosting, y pues por ahí algún plugin si necesitas comprar, pero si no, muchas cosas puedes empezarlo gratuitamente. Lo que sí necesitas es que, ojo, atención, te enfoques en las cosas, en tu fortaleza. Organiza bien tu DAFO, tu FODA, es decir, organiza cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus debilidades, más bien dicho las amenazas a nivel externo, ¿no es cierto? Y pues ya, con eso comienza a ver, ¿y qué es lo que te apasiona? Trata de hacer el click entre esos dones, en lo que se te viene bien, con lo que la gente necesita. Cuando generas eso, pues vas a ver que las cosas van a fluir muy, muy bien, y no necesitas invertir. Puedes hacer un e-commerce, puedes hacer un membership site, puedes hacer cualquier tipo de emprendimiento digital, hay muchas ideas que se pueden hacer y que te recomiendo que lo puedas, puedes arrancar sin tener tantos recursos. Ahí está la pregunta para Víctor. La tercera pregunta nos dice Peggy, ¿quiero emprender por internet en ventas? Mayor información, por favor. Pues bueno, a ver, es importante entrar un poco, adentrarse un poco en el tema de cómo funciona el internet. Sí, que a lo largo de toda la, el universo de internet te venden, los vende humos, los que te dicen, ah, sí, pues, haces solo esto y te haces millonario, eso no funciona. El tema de internet, de lanzar emprendimientos digitales, necesita disciplina, necesita tiempo, necesita que organizes, igual como un negocio, un proyecto, de hecho yo cuando ayudo a mis clientes en las estrategias de negocios y marketing digital, pues siempre revisamos todo, no hacemos un análisis, ¿no es cierto?, un diagnóstico, una estrategia, y después desarrollamos un plan de acción. Entonces, como le decía Víctor, es importante tomar en cuenta, Peggy, cuáles son tus fortalezas, qué se te da bien hacer, ¿no es cierto?, para poder emprender. Te recomiendo mucho que revises dentro de la academia, hay un curso que dice emprendimientos digitales, ¿no es cierto?, o cómo emprender en el negocio digital, ahí revisarlo, ahí están todas las fases. Y bueno, seguir esas fases son importantes para que puedas emprender, ya digo, con pocos recursos, sí, pero necesitas mucha planificación y organización. Listo, vamos, ya nos comentarás Peggy, y lo mismo Víctor, cómo les va con estos emprendimientos que quieran hacer. Vamos con la cuarta pregunta, y esta nos cuenta Silvio. Silvio dice, soy maestro nacional de ajedrez, un gusto poderle saludar, el motivo de la presente es para decirle, por favor, que me ayude a publicitar mi academia de ajedrez. Tengo algunos vecinos que quieren publicitar sus negocios también, para referirles a ustedes, saludos cordiales. Pues bueno, mil gracias Silvio, gracias por referirme, yo estoy a las órdenes, ya saben, cualquier cosa que puedan, quieran contactar conmigo dentro del formulario dicatema.com, slash contactar, ahí pueden recibir, mandarme un correo más detallado, o adicional dentro de la página web, también hay los servicios de consulta, no es cierto, online, o ya los servicios de consultoría más detallada, para dar un empuje, y generar una estrategia de marketing digital, especializada a cada sector, porque no siempre, cada sector, hay que aplicar las mismas estrategias. En todo caso, mil gracias Silvio, estamos en contacto. Vamos con la quinta pregunta, y nos dice María, ¿cuál es el precio mensual, para el marketing digital, y qué envían cada mes? Bueno, me imagino que ella se está refiriendo, María se está refiriendo, a la academia online, para emprendedores, que tenemos dentro de catiaman.com, slash cursos, ahí pueden ver todos los cursos que tenemos, ¿no es cierto? Y, pues ahí, el tema es que, como un esplice, como digo siempre en la intro, ustedes pueden entrar, ¿no es cierto? Y, revisar todos los cursos, tenemos como casi 14, los dos últimos, estamos ingresando la información, pero el resto están completos, ¿no es cierto? Y ahí tienes, todos los cursos son, por lo general, de 10 clases, por ahí me parece que uno o dos, tiene solo 5 clases, y son videos, tutoriales, guiados paso a paso, de cómo hacerlo. Tú los puedes tomar cuando quieras, lo importante es que te suscribas, ¿no es cierto? Le das suscribir, es una membresía, de 10 dólares, y puedes acceder, a todos ellos, ¿sí? Y esto, cuando quieras, lo revisas, si quieres, en un mes puedes mandar todos, pero realmente es mucha sobredosis de conocimiento, pero en general es bueno, irlos tomando poco a poco, para que no solo vayas haciendo los cursos, sino vayas aplicando lo que vas aprendiendo, esto es importantísimo, porque a veces, que muchas de las veces nos pasa que queremos aprender mucho, pero el rato de aprender y llevarlo a la acción, eso es lo que nos dificulta, así que el objetivo también es, no solo de aprender, sino de ejecutar lo que está ahí, así que, ya sabes, por una membresía de 10 dólares, cada mes que pagas, esto lo hace solo una vez, automáticamente ya tú le ofreces a la plataforma, o le dices a la plataforma que te descuente, mes a mes los 10 dólares, mientras estás ahí, cuando quieras entras y dices, no, ya no quiero estar, te sales, y mientras estés suscrita, puedes acceder a todos los cursos, así de sencillo y práctico, como te decía, lo puedes tomar cuando tú desees. En todo caso, hasta aquí las preguntas del día de hoy, y bueno, nos mandan también saludos, saludos a Darwin desde Venezuela, y también a, aquí hay un nombre un poco raro, mil disculpas si no lo pronuncio bien, pero dice, Farredin, Sheriff, desde Túnez, desde dónde llega, hasta dónde llega el podcast. En todo caso, mil, mil gracias por estar ahí, porque si ustedes del otro lado, esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de video en YouTube. Ya saben, si quieren seguirme mandando preguntas, sugerencias, feedback, cualquier cosa dentro del formulario, kateman.com, slash contactar, me pueden enviar cualquier venta. Todo es bien recibido. Ya saben, es viernes, este, a descansar, a relajarse, y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro segmento del podcast en emprendimiento. Así que nos vemos. Chau, chau.